Hola amigos, soy Eros39 y en este vídeo vamos a ver el último artículo que ha publicado en su blog, el AtariAO, que como él dice está de vuelta porque ha tenido problemas con su servidor web. Y nos habla de una herramienta, Crypt Folder Indicator, que ha actualizado a Ubuntu Raring Rintail. Dice que probablemente la primera utilidad que suele instalar en su equipo es Crypt Folder Indicator, una aplicación de similares características a Crypt Kicker, pero con la principal ventaja de utilizar el anillo de claves de Genome para evitar tener que recordar constantemente tus contraseñas a la vez que están convenientemente protegidas. Sin embargo, llevaba algunas versiones de Ubuntu en el que no había actualizado Crypt Folder Indicator para que fuese fácilmente instalable desde el repositorio. Siempre queda la posibilidad de ejecutarlo desde el código fuente. Como en estos últimos días estoy aprovechando, dice, para actualizar todas las aplicaciones, migrar a Python 3 y otros aspectos similares, ha empezado por esta magnífica utilidad. Utilidad que vemos aquí, Crypt Folder Indicator. Y que se instala aquí a modo de indicador en el área de notificaciones de herramientas. Vamos a ver su uso y funcionamiento. Dice que el principal uso que le da a esta aplicación es el cifrado de sus datos personales en servicios en la nube, como pueden ser Vox.com, Dropbox, etc. Ya que ha tenido alguna mala experiencia y desde entonces procura tener más cuidado con estas cosas. Crypt Folder Indicator es una sencilla interfaz para relacionarse con NCFS y FUSE en función a través de un indicador. Aquí se editan las claves. Directorio cifrado, montar directorio, contraseña, montar el directorio de arranque, borrar el directorio sin cifrar al desmontar. Aquí se quitan y aquí, si hay algún directorio cifrado, pues se añade mediante esta opción. Y luego tiene otras opciones de preferencias. Inicio automático, montar los directorios seleccionados al arranque, seleccionar el tema de iconos. Luego tiene una sección de ayuda y salir. Antes de nada, hay que proceder a instalar la aplicación. Para Ubuntu 12.04, 12.10 y 13.04 se añaden los siguientes repositorios. sudo add apt repository ppa atareao barra atareao, sudo apt get update, sudo apt get install script folder guion indicator. El primer uso. Si tienes algunos directorios cifrados, tienes que importarlos a la aplicación para poder hacer uso de ellos. Para esto, tienes que ir a menú principal de la aplicación y seleccionar la opción editar directorios cifrados. En el cuadro de diálogo que aparece, debes seleccionar la herramienta de importación. Una vez pulsado el botón de importar, verás el siguiente cuadro de diálogo. Aquí debes indicar el directorio cifrado, que normalmente se encontrará en la nube Dropbox, Box.com, etc. El directorio donde verás la información descifrada. La contraseña que utilizaste para cifrar el directorio. Y por último, un par de opciones que te permiten montar el directorio cuando se inicie script folder indicator. Y la opción de borrar el directorio donde se cifra la información cuando se desmonta. Es decir, todo esto. Aquí añadiríamos el directorio cifrado, que puede ser Dropbox o cualquier carpeta en nube. Ubuntu One, si lo tenemos cifrado. El directorio que sea. Aquí es donde queremos montar el directorio. El punto de montaje. Y la contraseña. Luego le damos a aceptar y ya está. Además de esto, script folder indicator te permite crear nuevos directorios cifrados, borrarlos y editarlos. Esta última opción es muy cómoda para recordar la contraseña que utilizaste para crear el directorio. Preferencias generales. Script folder indicator te permite configurar algunas opciones para tu comodidad. Para configurar la aplicación tienes que seleccionar preferencias en el menú de la aplicación. Lo que te permitirá ver el siguiente cuadro de diálogo. Ya lo hemos visto antes. Preferencias. Inicio automático, montar los directorios seleccionados en el arranque y seleccionar el tema de iconos, normal, claro y oscuro. Aquí puedes seleccionar si este indicador se inicia cuando arranca Ubuntu, si montar los directorios en el arranque y el tema de los iconos que dependerá del tema que tú tengas instalado. Conclusiones. Desde hace casi un año, script folder indicator es compatible con Boxcryptor y Kryptonite, permitiéndote utilizar carpetas cifradas en Ubuntu en Android, lo cual favorece sensiblemente el uso de esta aplicación. La ventaja de ENCFS frente a otras opciones es que cifra archivos y no volúmenes completos. Y la ventaja de script folder indicator es que se encarga de la gestión de contraseñas almacelándolas en el anillo de claves de genome para evitar que tengas que recordarla. Para mí, como he comentado, se trata de una herramienta a tener muy en cuenta, sobre todo si tienes datos sensibles en la nube, que por supuesto no quieres que caigan en otras manos. Y hasta aquí el artículo interesante de la tarea de este día que ha vuelto a la acción después de estar unos días inactivo y que como siempre nos trae un aporte interesante. Una nueva herramienta para tener nuestros archivos en la nube encriptados. Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos. Gracias.